En 1965, Ciudad Juárez fue sede del llamado Grand Prix Juárez, una competencia automovilística centrada en las categorías Sports y GD Cars. El evento se desarrolló por tres días, del 5 al 7 de noviembre de 1965, en un circuito de 4.5 kilómetros de longitud, al que los pilotos tuvieron que darle 50 vueltas para un total de 150 millas, unos 241 kilómetros. La pista se ubicó en el anillo envolvente del Pronaf, los automovilistas condujeron por lo que ahora es el Corredor Cultural. El recorrido también pasó frente al Issste, y luego tomó parte de la Avenida Lincoln. En el portal web RacingSportsCars.com, se albergan registros de todos los Grand Prix que se han realizado desde 1921 hasta la fecha. Si bien, en lo referente al Gran Premio de Ciudad Juárez de 1965, no hay archivadas fotografías de los automóviles, si se encuentra la programación del evento, una lista de los participantes y un cartel publicitario en el que se prometía un premio de 12 mil dólares al ganador. Las fotos que existen de la época han sido compartidas a través de redes sociales para que la gente sepa más de la historia de la frontera, como en la página de Facebook Memorias del Norte Ciudad Juárez. De acuerdo con el programa de aquel entonces, el viernes 5 de noviembre se llevó a cabo el registro e inspección del circuito, para luego celebrar un cóctel de bienvenida en el ex hipódromo de Juárez, seguido de una carrera de galgos. Luego, el sábado 6 de noviembre se llevaron a cabo las prácticas, seguidas de las primeras dos carreras de los autos fórmula de 10 vueltas cada una, y en la noche, una cena en el motel Camino Real. El domingo 7 de noviembre se llevaron a cabo dos carreras más, la denominada El Camino Real, que constó de 25 vueltas, y la principal, Grand Prix Juárez, de categoría Sports y GT, que constó de 50 vueltas al circuito. El piloto ganador del Grand Prix fue Joe Starkey, de Estados Unidos, a bordo de su vehículo McLaren Elva Mark I Oldsmobile. El segundo lugar fue para Al Goldman, en su auto Shelby Cobra, y en tercer lugar llegó Norm Smith, en un Porsche 904 GTS. De acuerdo con los registros de la época, se inscribieron 25 participantes, pero solamente iniciaron la carrera 15 de ellos, 13 de Estados Unidos y 2 de México. Al final solo terminaron el recorrido 10 pilotos. En 1966 se volvería a correr el Gran Premio de Juárez, el 17 de julio, donde el ganador fue Ed Marshall, y esta sería la última edición. Para NET, Información Total Multimedia, Antonio Calleja.